hola hola vaya mil ya llegamos y miren aquí es donde vinimos la vez pasada que cortamos nada que hice el palito y lo vamos a grabar adentro porque están sembrando ya sembraron maíz frijol van a sembrar pepino vamos a tener aquí y hoy se vino Jessy y la mamá Berta nos dejó ya me pasó lo que trae en el carro ya estuvo ya nos pasó la reacción de los hombres vamos a comer más para no arrepiar para volver a quedar viendo el bicho de mí que según él le veníamos haciendo bur ya vamos a llegar tengamelo Jessy voy a arreglar esto está grabando está haciendo un gran solazo como no tenía una menor idea primeramente dice que no va a llover si no nos vamos a mojar todo verdad todos aquí van a sembrar todo esto es de res no aquí póngase la suya si quieres deme la bola es que nos hemos puesto gorra porque si no nos lo van a esconder cuando lleguemos vaya mía andamos en el cantón los hoyos no andamos así se llama antes dicen que llamaba el paraíso miren la coyota no lleva para Estados Unidos vaya mía hoy vengo igual que la coyota de busa mami se trajo su sombrero ay dios está mejor aquí porque se agarra todo va para los desguayados miren pero están chiquititas grandísimo le vamos a dar gusto cuando se arregle bien todo el terreno vamos a dar unos pachangones está bien bonito vamos a estar viniendo más seguidito aquí porque como ya van a haber frijoles va a haber elote ese va a sembrar pepino ya le dijimos parece no sé qué más algo otras cositas más por ahí es que ahí está la cancha hay todo eso estos trabajadores andan bien armados miren qué bonito el frijolás ahí está el frijolás vaya miren miren cómo se miren el frijolás ya de bonito ahí está y es grande el pedazo se me ha dado varias libras ay si por poco y me paro en él miren vamos a venir a arrancar frijoles aquí yo puedo ah pues me enseñan y están abonando ahorita fíjense yo quería abonarse ¿sí? 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 ¿cuándo usted es más grande? así que los avísen más no, yo ya he tomado la tierra así ya he tomado hasta aquí sí ajá no, les cuento pues que cuando yo estaba pequeña no me gustaba que lo hiciera en la casa no, que yo me iba con mi papi le gustaba más cosas así como que era o sea, era más varón que hembra jajaja era varonila era varonila vaya miente ¿y? 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 ahí viene el calo ay mi muchacho ajá vamos dale bien a ella para que vaya caminando por camino va vaya miente este es el frijolá ya le vamos a seguir mostrando más ¿verdad? sí vaya ya le vamos a seguir mostrando vamos a seguir caminando y vamos a comenzar a enseñar todo donde está sembrando y todo eso que ahí los hemos hecho más 4x4 jajaja las dos terrenes sí bueno esperamos que siempre los sigan apoyando se les agradece a todos los que nos han ido a seguir a nuestra página social de facebook que aparecemos como el salvador 4x4 se les agradece a todos y se les manda muchas bendiciones a todos bueno así es muchísimas gracias mi gente bella gracias por apoyarlo siempre por estarlo viendo espero que el señor me lo guarde me lo cuide y me lo bendiga bueno y nos vemos en el próximo video hasta pronto hasta pronto gracias gracias gracias